La literatura espirituana tuvo su espacio en la Feria Internacional del Libro de La Habana. En la Sala José Lezama Lima de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, espacio habitual del mayor evento literario en el país, se presentaron cinco textos de la Editorial Luminaria sobre temáticas muy diversas. Las Palomas de Guillén, del prolífico escritor Julio Llanes, llega como una biografía lírica sobre la vida de Nicolás Guillén, el poeta nacional. En una reedición mejorada, resume la existencia y la obra de quien marcó una huella indeleble en la literatura y el periodismo cubano. Se presentó la antología Crónica del Aire de la poetisa Rosa María García, que recoge poemas de sus obras anteriores, como los libros Onítima y Conjugaciones para Amar. En el prólogo, la poetisa Sonia Díaz Corrales define a Crónica del Aire como una casa de muchas habitaciones, algunas vacías y llenas de gravedad, otras con voces que se entrecruzan para decir la poesía. Se presentaron además la novela Luces en el Agua, de Fernando Rubio, que recoge historias y testimonios de un pasaje trascendental en la historia cubana, la limpia del escambray. Huelga, estrella fugaz, de Osvaldo Rojas, resume la labor de uno de los principales lanzadores en la historia del béisbol cubano, José Antonio Huelga, mientras que Yayabo está en la calle, de un colectivo de autores, lleva a sus páginas la rica historia musical de las comparsas, congas y pasacalles de Sandy Espíritus. Estos libros van a estar presentes en la feria nuestra allá en Sandy Espíritus, van a estar presentes y ahí el pueblo espirituano va a tener la oportunidad de verlo, de comercializarlo, comprarlo, incluso va a haber una programación también, literaria, que ya está, estos libros se van a presentar. Así, una representación de la literatura espirituana llegó hasta ese espacio frente a la bahía de La Habana y en próximas jornadas será protagonizada en su propia tierra, cuando la feria del libro llegue a Sandy Espíritus. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito, para el noticiario En Marcha.